Para empezar el día, Tehuacán. Buenos días, hoy es jueves 11 de febrero. Es tiempo de la información más importante en Meganoticias Tehuacán. Fue aprobada en Cabildo la implementación de una estancia que atenderá a mujeres víctimas de violencia familiar. La estancia pretende ayudar a mujeres que así lo requieran y su estadía será por tres días en los que se canalizará la ayuda a diferentes dependencias, ya sea legales o de otro tipo. Se rompen 125 años de tradición del carnaval de San Nicolás de Ticintla debido a la pandemia por COVID-19. La danza de los hueves será virtual, misma que simboliza y muestra el folclor e identidad de una comunidad, ya que los látigos son símbolo de un castigo para alcanzar una purificación de los pecados humanos. Durante el 2020, la Fundación Banco de Tapitas apoyó a 33 niños poblanos que padecieron cáncer, quienes desafortunadamente no cuentan con los medios para enfrentar esta enfermedad costosa, dolorosa y difícil de enfrentar. Fueron interpuestas varias denuncias ante la Fiscalía del Estado en contra de las vendedoras ambulantes por golpear a los trabajadores del ayuntamiento. De acuerdo a la denuncia presentada, el operativo y el actuar de los alineadores se realizaron dando cumplimiento al decreto del Estado. Desde el pasado fin de semana se alertó en diversos grupos de redes sociales la existencia de una página de Facebook en la que se está generando violencia hacia varias mujeres. Expertos en el tema son quienes advierten que es por este tipo de situaciones que no es recomendable que las jovencitas suban a las redes fotografías en las que pudieran ser agredidas con comentarios sexistas o misóginos. Así está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día de Huacán.